En la entrada, vinían para batear tres hombres por parte de Monclova, el tercer out era ponchado Mel Rojas Jr. Ahí le cantaban, le señalaban ese tercer strike de parte del umpire Orlando López Armenta. En esa primera entrada, cuatro hombres paratecos en infield hit de parte de Ali Jesús Castillo. Alcanzaba a desviar por ahí el pitcher abridor Edgar Arredondo, el hombre a la postre el derrotado. Mientras que ahí estaba Mel Rojas Jr., el ladrón, diría la canción, le robaba el cuadrangular, no así la producción para Franklin Barreto. Esa jugada de la polémica donde se señalaba que pues llegaba el out antes que la carrera después de la revisión. Pues la carrera llegó antes que el out y posteriormente se iba ponchado, no, expulsado del juego el manager Edwin Rodríguez. Después de un out conectaba sencillo Leandro Castro al jardín central, se ponchaba Wendell Rijo. El doblete al central por parte del receptor zurdo para batear Logan Moore ponía las cosas una por una en el marcador. Sin embargo, Tecos, después de un out en la cuenta de una y nada, Luis Jiménez respondía con el cuadrangular solitario para que Tecos volviera a tomar la ventaja. Ventaja que ya no iba a soltar el equipo de la frontera, el cuadrangular número 7 de la campaña. Ahí Luis Jiménez llegaba a 29 producidas después de dos outs. Francisco Arcia conectaba doblete al jardín derecho. En seguida, en la cuenta de 0 y 1, Alonso Harris conectaba su primer extra base de la jornada. Doblete al izquierdo, carrera producida para el 19 de la campaña. Ponía en los Spikes de Francisco Arcia la carrera número 3 en el juego para Tecos de los dos Laredos. Entre la tercera y la séptima entrada no hubo novedad en cuanto a la ofensiva por parte de la Furia Azul. Ahí se mantenía Nate Anton con ese parpadeo, pestañeo de la entrada número 2 hasta su retirada en el sexto episodio. Pero Tecos atacaba en la tercera con 7 hombres. Por ahí llegaban 3 carreras. Ali Castillo, Dan Rivasquez, Franklin Barreto. Producciones tanto de Dan Rivasquez como de Luis Jiménez. Además, DJ Gaydood. Ahí Luis Jiménez con su segunda empujada de la noche. Ya llegaba a 30 producidas en este 2023. Por ahí veíamos ese batazo de dos estaciones. Enseguida Gaydood con el sencillo al Jardín Derecho para producir una carrera más en los Spikes de Franklin Barreto. Quien previamente había recibido base por bolas de parte de Edgar Arredondo en esa tercera entrada. Que fue la última de trabajo de parte del abridor por parte de la Furia Azul. Vámonos al sexto episodio. Por ahí estaba Tomás Tellis apoyándole del 3 al 1. El batazo de Mel Rojas asistía en la inicial a Nate Anton. Después Renato Núñez con rola al campo corto. Rola la tercera de parte de Leandro Castro. ¿Qué pasaba en esa sexta entrada? Vinieron nueve para batear. Entraron cinco carreras comandadas por el cuadrangular de Alonso Jarres con par de hombres a bordo. Estaba en la cuenta de una y dos. Era su cuarta empujada de la campaña de la noche, quiero decir. Llegando a 22 en la campaña Alonso Jarres con ese gran tablazo al Jardín Izquierdo. Otras anotaciones eran tanto de Keir Goura, Ali Castillo y con el cuadrangular entraban Luis Jiménez y Jay Gatewood. Las cosas se ponían once carreras por una en el marcador. Ahí lo veíamos a Dan Rivasquez con ese out productivo. Anotaba a Keir Goura la carrera que lo llevaba obviamente al retorno en este juego de pelota. Hasta más ataque por parte de Tecos. Ahí venía el sencillo al ocho de parte de Franklin Barreto. Producida además para él la segunda. Erían ocho ya en la campaña. ¿Qué pasaba en el ataque para Tecos? El doblete al Jardín Derecho para Monclova. El ataque al Jardín Derecho en la octava entrada. Llegaba el debut de Edgar López como Teco de los Dolaredos. La base por bolas para Juan Pérez. El ponche para Aldo Núñez. Después llegaba Renato Núñez con sencillo al izquierdo. Doblete al mismo sector para Leandro Castro. Ambos empujaban. Y después llegaba Ricardo Chapo Agarza. Con dos hombres en posición de notar. Conseguir los dos outs que faltaban. Par de ponches sobre Wendel Rijo y Gilberto Galaviz. Ahí lo veíamos. La primera víctima. Y ahí llegaba también la segunda. El de los Mochis Sinaloa. Así las cosas en la novena. En la octava entrada para Tecos. El ponche para Alonso Harris. Ya ante los envíos de Ernesto Zaragoza. El buen trabajo defensivo de parte de Ricardo Rodríguez. Para el lado número dos. El sencillo al jardín central de Alí Castillo. La rola a la intermedia de Dan Rivasquez. En la novena entrada se mantenía Ricardo Chapa. Ponchaba a Ricardo Rodríguez. La rola al campo corto de Iván Castillo. Y Carlos Figueroa con ese rolling a la intermedia. Se convertía en el lado 27. A las 10 de la noche con 21 minutos. Acababa este juego de pelota. Que a final de cuentas se lo lleva Tecos de los Dolaredos. En la duración oficial.